El barco Pasaron hacia el moneto Yo creo que ya no Allí en cada casa En cada casa En el baño Mira ese dinosaurio Un niño emo Sustavo Sustavo Normalmente no te voy a ir al Sustavo Aparta que no Manglar De veras ve de Logitech Auuu Se ve la carne wey Se ve la carne Se ve la carne Deve la carne La carne Se ve la carne En la carne Normalmente no te veas Y una carne Emma, préstame tu prendo. Dicen que de aquí se caen los de Palaios. ¡Que oscura! ¡Que oscura! ¡Que oscura! Gustavo, cabeza de caca. ¡Que oscura! ¡Que oscura! ¡Que oscura! ¡Que oscura! ¡Que oscura! Y aquí vemos un ogro en su hábitat natural. Este es su pantano. ¡Que oscura! 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 ¿Si te paró el copetín, güey? La cresta. en mi casa lo dicen palomas vámonos vámonos mira es la chica temida mira ya se es chico ya se va ya se quiere vámonos como ya lo veo muy raro es un chico de veces vengan a tomar el suelo la tortuga Sheldon le decían la tortuga Sheldon le decían que no se le dio la tortuga Sheldon le decían que no se le dio la tortuga Sheldon le decían que no se le dio que no se le dio la tortuga Sheldon le decían que no se le dio 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 suelo Gracias por ver el video.